El circuito físico de estaciones, en la primera sesión son salidas laterales más salidas frontal. El siguiente estación, conducciones frontales, dando una vuelta en un con a mitad. Salto de valla más pasos, carrera y cambio de dirección, conducción y cambio de dirección, y propiocepción pasándonos una pelota. 30 segundos en cada estación, más 30 segundos de reposo para cambiar de estación. Una vez que terminamos el circuito, haremos unas actividades de refuerzo muscular y atacaremos el rato.